Anda, llevo a Sura, Sura, a la Dea y serás mola. Adoná seré, tu Antama, por el poder que le contiene la Madre Tierra. Te condeno a padecer la eternidad. Miércoles, ¿eso qué fue? ¿Qué pasó? No, no sé, don Parmenio. ¿Cómo que no sé? No, no sé qué pasa. Yo le estaba dando con la pica ahí a la losa. ¿Losa? ¿A cuál losa? Pues a esa losa que tenemos aquí enterrada. ¿Y qué pasó, amigo? Ni idea, Gonza. Te lo juro que ni idea. Sí, ¿qué es esto? Pues llame ese trapo. ¿Eso qué es? Don Parmenio, le propongo llamar a alguien. Nosotros no sabemos en la que nos estamos metiendo. Ni llamar, ni qué llamar. Lo que hay ahí adentro, nos puede volver ricos. Jefe, nosotros no sabemos lo que hay ahí adentro. ¿Ustedes no leen? ¿Ustedes no ven televisión? No, pues que van a ver televisión y que van a ver. Por eso es que están en... como están, hombre. Venga, esta cuestión es muy sencilla. Mira, lo que hay aquí adentro, lo que hay aquí adentro es un entierro indígena. ¿Saben lo que es un entierro indígena? Ni idea, ¿cierto? Un entierro indígena quiere decir que allá adentro hay joyas en oro. Hombre, barro. Y eso nos puede llenar de plata si lo sabemos manejar. ¿Sí me entienden? Mira, jefecito. Esto me da mala espina. Esto más bien parece un cajón para meter muertos. ¿Un cajón para meter muertos? Pues claro que es un cajón para meter muertos, tarado. Eso. ¿No le dan bien encontrarse con uno ahí metido? Bueno, entonces lárguense. Váyanse. Váyanse para sus barrios de donde vienen. Llega de su pobreza. Por eso es que están como están. Bueno, ¿me van a ayudar o no? O si no, llamo a otros que si son más vivos que ustedes para que me ayuden. Ustedes no saben lo que darían por tener una joya de las que hay adentro. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, don Parmenio? Eso. ¿Sí ve? Ahí. Ahí es la cosa. Tenemos que levantar la tapa esta. Y lo que hay adentro, pues nos lo repartimos entre todos. ¡Listos! ¿Vale? Vamos, Gonzalo. Hágale. ¿O qué? ¿Quieres llegar a su casa y decirle a su mujer otra vez que no tiene con qué pagar el argentito de la pieza esta vez? ¡Ágale! ¡Eso! Bueno, venga. Oh, que esto es muy pesado, ¿no? A la cuenta de tres. Espérese, un momentito. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a la tres. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Despacio, despacio! ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Gracias! Séptima Puerta Historias Inexplicables Señorita, pásenme a un oficial No, mi nombre no se lo puedo decir Por favor, créame Le estoy diciendo la verdad Encontramos una momia Y esa fue la que se llevó a mi amigo ¿Qué oye, Annie? Yo, Tomás ¿Con quién habla? Con el Capi Pero para entrar allá necesitamos una orden Ajá Ah, bueno, pero usted no la da Ah, perfecto, Capi Listo, no, no, lo que nos demoremos en llegar Una media hora más o menos Listo, gracias, Capi Chao ¿Qué pasó? Un tipo desapareció en una construcción Han investigado, pero todavía no han dado con nada ¿Y? A ver, lo que pasa Es que un hombre llamó a la estación Todavía no se sabe quién fue Diciendo que dos constructores encontraron a una momia Al parecer de la caja donde estaba esta cosa Salió algo que se llevó a este tipo ¿Una momia? Sí Hasta el momento es lo único que tienen Pero el Capi les pidió el favor Que se le echáramos una manita Bueno, pues Pues vámonos inmediatamente para allá A ver qué encontramos Listo, aquí tengo la direccionita Usted no puede impedir ese paso Tenemos una orden expedida por el departamento de policía Por favor, llame al encargado Dígale que estamos acá Que necesitamos hablar con él Nada más Cosita con esta gente, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues espera Que llegue el encargado Entramos a las buenas o a las malas ¿Qué pasó? ¿Qué se le ofrece? Queremos hacerle unas preguntas ¿Tiene una orden? Claro que sí No sé qué pretende la policía con esto Pero llevan varias veces aquí Y no han encontrado nada Señor Alguien desapareció en este lugar Ellos solo están haciendo lo que está en sus manos Para poder encontrarlos en la mente ¿Se demora mucho? No, solo hacemos algunas preguntas Tomamos unas fotos y Calculo que dos horas Dos horas Juan Carlos Venga, habla Espero que no sea así las dos horas nomás Porque tengo la gente trabajando Muy ocupada Juan Carlos, venga A ver qué no Siga, señor Siga Es el sitio exactamente donde encontraron a Ernesto La policía marcó ahí con una tiza Donde fueron los acontecimientos ¿Sabe lo del entierro indígena? Oye, sí ¿El qué? ¿El entierro indígena? Una momia Un hombre llamó a la policía No quiso dar su nombre Y dijo que habían encontrado una momia Y nosotros creemos que eso tiene que ver con la desaparición de la aurora No sé de quién está hablando Queremos hablar con sus amadores, por favor Tragué este, pero si ya mil veces han hablado con ellos Y no saben ya qué responder Y les vamos a preguntar mil veces las mismas cosas Hasta que encontremos algo Hagan lo que quieran Parece que le molestara que estuviéramos aquí, ¿no? ¿Usted cree que tiene algo que ver con lo que pasó? No sé No sé ¿El momento está cansado por tanto interlocutorio o está apuntando algo? No sospecho Eso es lo que tenemos que ver Si no hubiera llamado a la policía En este momento no estaríamos en esto ¿Pero qué fue lo que hicimos? Nosotros no hicimos nada Usted se llevó a Ernesto Nos van a descubrir No, no nos van a descubrir Si sabemos hacer bien las cosas Cuando llegue la policía les decimos que Que esa tarde no lo vimos Que ese tipo era muy solo Y quién sabe qué problemas tendría Otra cosa Si les llegan a preguntar por las heridas Díganles que fue un accidente laboral Que unos escombros se nos vinieron encima La policía está sobre las pistas Tarde o temprano nos van a encontrar ¿Por qué no le contamos todo? Ah, sí, claro Y les decimos que esa tarde que vinieron a buscarlo Él se desapareció cuando estaba abriendo unas tumbas con nosotros Mire, Gonzalo Nosotros estamos metidos en graves problemas ¿Sí me entiende? Graves problemas Y este es el momento en que no sabemos cómo resolverlos Y si abrimos la boca Podemos parar en la cárcel Y eso no lo quiere usted ni su familia O sí ¿Y? Nada, Tomás, aquí no hay nada Y Blasco te la conversó conmigo ¿Y entonces? Pues Pues tomemos un registro fotográfico de eso ¿Qué es eso? ¿Qué? La pica La carretilla La pala Y el hueco ¿Qué más? Bueno, pues nada Sigue aquí a ver qué encuentra Yo ir para otro lado Yo iré para otro lado Los obreros ya están reunidos Tranquilo Es usted No, bueno, ahora voy, gracias No, no, no Vamos, vamos Que nos están esperando Oiga, oiga Venga, venga, venga No Es que no nos puede dejar todo el tiempo allá Y ustedes tienen que seguir trabajando Vamos, vamos, vamos Tranquilo Vamos, vamos Están ahí toda la tarde Esperándolo Esperándolo Tomás 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 Tomás, está ahí Tomás, déjale la bobada Me está asustando Tomás ¿Quién está ahí? Dios mío Qué asusto Me pegó Su amigo Y los demás trabajadores Le están esperando Vamos por aquí Entiendo Yo ya a los oficiales Le dije todo lo que sabía Ahora, ¿por qué tengo que tan bien Contestarle preguntas a usted? Es que queremos saber exactamente Qué fue lo que pasó Bueno, estamos dando vueltas Y vueltas Y vueltas Sobre lo mismo Hace dos días Se están buscando cosas Aquí no han encontrado nada A ver, ¿usted conocía a Ernesto? ¿Qué dice? Que si Ernesto y ustedes eran amigos Yo vengo aquí a trabajar No a socializar con mis empleados ¿Algo más? Sí, sí ¿Qué le pasó en el cuello? No, una viga que se me vino encima Usted sabe Los accidentes que suceden a veces aquí Si no le importa, señor Tengo mucho que hacer Entonces, ¿ninguno de ustedes Llamó a la policía? No sabe nada A ver, es que no entiendo una cosa ¿Un compañero de ustedes desaparece Y ustedes no tienen ni idea Qué pasó? No, no No vimos nada Muchas gracias Oiga, señor Señor ¿Puedo hablar con usted un minuto? Todo lo que sabía Ya se lo dije a su amiga ¿Cómo se llama? Gonzalo, Gonzalo ¿Gonzalo? Sí ¿Qué le pasó en el cuello? Un accidente Me... Me cayeron unos escombros encima ¿Unos escombros? Sí Unos escombros Sí, señor En estas cuestiones laborales ¿Qué les ocurren a accidentes todos los días? Claro Gracias Esta gente sabe qué es lo que está pasando aquí Y no quieren decir nada A lo mejor están asustados No creo Algo me dice que esta no es ni la primera Ni la última desaparición que va a suceder en este lugar Hermenio le dijo que las marcas habían sido por una viga, ¿verdad? Y que las de Gonzalo habían sido con... Con escombros ¿Pudieron haber sido accidentes separados? Esas marcas son muy parecidas, Jenny No hay ninguna coincidencia en eso Eso está claro ¿Dónde está la marca? No hay ninguna coincidencia en eso Vamos a ver cómo es Mirad qué podemos encontrar Cuidado Por aquí Cuidado ahí Bueno, si no va a venir por ese cajón Dígame hermano Yo llamo a otra persona Y hago el negocio por otro lado Usted no sabe cuánto daría un colegionista Por tener en semejante pieza No, 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 hermano Eso es plata, hermano Y tiesto en tierra Si no tiene la plata Pues Me tocará llamar a otra parte Sí, sí, sí Le doy plazo hasta... No Hasta mañana al mediodía No Hasta mañana al mediodía, hermano Si no tiene la plata, pues Ahí sí Esa momia va a parar a otro lado, ¿sí? Sí, mañana Mediodía Bueno, Chino ¿Qué será? Es un símbolo No sé, me parece haberlo visto en... En una revista, no sé Ya ni tomé fotos Vamos Vamos, revelamos ese rollo a la oficina Y nos domamos Porque aquí ya no tenemos nada más que hacer Tomás, ¿está que tiene la cabeza? ¿Qué? ¿Aquí? Ahí ¿Qué es eso? Sangre ¡Sangre! ¡Sangre! ¿Qué le pasó a ese hombre? No sé En este momento se ve apresurado a dar cualquier diagnóstico No sé Las heridas y las laceraciones Le ponen mucho a pensar No sé ni cómo ni con qué se las pudo provocar ¿Con alguna herramienta? ¿Podría ser? Podría, sí, podría ser ¿Está seguro? Señorita, yo solamente estoy contestando las preguntas que usted me hace Hasta que no se haga un examen detallado de forense No podemos dar ninguna conclusión ¿Y usted cómo cree que pudieron subir a ese hombre? Por favor Déjeme hacer mi trabajo, ¿sí? Yo cuando tenga un informe Se lo mando con mucho gusto Sí, qué pena Discúlpeme Es que solamente quiero saber Qué es lo que está pasando en este lugar Sí, me lo entiendo Pero fíjame que yo soy el más interesado, ¿sabes? Ahora me disculpa, por favor Gracias Usted tiene que explicar muchas cosas Usted no tiene por qué hacerme a mí acusaciones sin fundamento Yo no he hecho nada Por su bien, espero que sea así Porque las deducciones que he sacado de todo esto Ojalá sean juicios equivocados Espero que sigan siéndolos Porque si no, me veré en la obligación de demandarlo por calumnia Y por recitar usted jugando con mi honor Voy a estar detrás de usted Lo voy a estar observando muy bien Hágalo, bien pueda Yo soy inocente Yo no he hecho nada Y mire, si no tiene nada más que hacer Por favor, ya desocupe ya el edificio Porque usted es un simple periodista Usted no tiene por qué No tiene ética ni moral Para hacerme acusaciones Ni para estar metiendo las narices aquí, señor ¿Ok? Por favor Por favor Gonzalo, por favor Cuéntenos Mire, yo sé que usted sabe algo Por favor Si tiene alguna información por mínima que sea Por favor, dénola Eso va a ayudar a aclarar lo de la muerte de su amigo Bueno, está bien Gonzalo Yo sé que usted está muy asustado Yo le voy a dar mi tarjeta Y usted me llama a cualquier cosa Apenas tenga alguna información ¿Sí? Yo, yo Yo, yo voy a tratar de colaborar Su amigo la está esperando Ustedes no tienen nada más que hacer aquí Por favor, desocupen el edificio ¿Sí? ¿Tan grosero? ¿Usted por qué me está hablando así, ah? Señora, no importa, Jenny Vamos allá No, ¿cómo así que no importa, Tomás? Ya, ya, ya Es que no le estoy hablando mal a este tipo Pobre Ernesto La familia Tres hijos ¿Qué va a hacer de ellos? Pero eso no es todo El culpable de todo esto es Parmenio Él fue el que se encargó de sacar el cajón Y nos insistió para que nosotros le ayudáramos a abrirlo Donde no le hubiéramos hecho caso Esto no habría ocurrido Y Ernesto estaría todavía con vida Llamemos a la policía Usted tiene miedo, ¿no? Miedo de que nos culpen por esa muerte No, Dios mío ¿Qué hicimos? Dios mío ¿Qué hicimos? Dios mío ¿Te cree que Gonzalo y Parmenio atacaron a ese hombre? Claro Tienen las mismas marcas en el cuello ¿Y? Ay, Tomás, eso no significa nada Claro que significa mucho Se las pudo haber hecho Ernesto Tratando de defenderse ¿Defenderse? Ay, Dios mío ¿Defenderse de qué o qué? Pues Tal vez porque querían quitarle algo O Porque encontró algo El entierro Miércoles Yo dejé un negativo en el revelador Jenny, Jenny Venga, venga Saque dos copias Y mándele una al Capi Él quiere ver qué fue lo que encontramos Listo, listo, listo Por favor, dígale que apenas reciba las fotos nos llame Que nosotros vamos a estar acá toda la noche trabajando Listo, gracias ¿Listo? Ajá Por ahí media hora le llegan ¿Qué? ¿Alfín se acordó o no? No, no sé No sé dónde las he visto En una revista En... no sé A ver, mira No se me estrese Yo digitalizo eso y lo busco en internet ¿Le parece? Perfecto Mire, bien Encontré algo ¿Esto no es el címbolo? Sí, se parece mucho ¿Y qué hacemos? No, espérenle, leo Representa al guardián Fue utilizado por la tribu de los Uruagos Con esa marca identificaban a los condenados A aquellos que estaban poseídos por el mal Dice que era una especie de sello Que ponían sobre los poseídos Para que no pudieran hacer mal ¿Y un teléfono? Sí, venga Dale ¿De dónde contesta? Perdón Ah, muchas gracias Señorita Es que estoy interesado por una información que ustedes tienen en su página de internet Transpórmula No, chino Un camión pequeño Ahí de una tonelada ¿Destacas? No, no, no Ah, no Encarpado Que tenga bodega Es que tampoco la carga es tan Tan grande Sí Bueno No, yo le pago la carga Y le pego una liguita Por su silencio Tranquilo, chino Ok Bueno, entonces lo espero Bueno, chao ¿Quién está ahí? Sí, Capi Encontramos algunas cosas relacionadas con el símbolo Al parecer Pertenecía a una antigua cultura indígena que habitaba la ciudad Y tenemos algunos datos de personas relacionadas directamente con esta cultura Sí, tranquilo, Capi No se preocupe que estamos al frente de eso A propósito ¿Cómo fueron los resultados forenses del hombre que encontramos en la construcción? Me diga Atacado por un animal ¿Atacado por un animal? Sí, esa es la única explicación que encontraron Pero que no están del todo seguros No, esto está más complicado de lo que pensábamos ¿Y con quién tenemos que hablar? Atacado por un animal Se llama Amaru Es un chamán de los indígenas uruguagos ¿Y usted está segura que él puede ayudarnos? No sé, Tomás, pero más información que usted y yo sí tiene ¿Y cómo es que se llama? ¿Quién es? No, es que mire, me habló de una maldición La maldición de Canam Canam, no sé ¿Y qué es qué o qué? No sé No, no me quiso decir por teléfono Me dijo que nos viéramos en la construcción Que él allá nos contaba todo lo que dice ¿Vamos? ¿Lista? ¿Vamos? Sí, sí, sí Que en una hora ha llegado Está comunicado con la revista La Séptima Puerta En el momento no podemos atenderlo Por favor, deje su mensaje después del tono Mire, habla con Gonzalo Gonzalo Sastoque Tiene que venir para que vean qué fue lo que ocurrió aquí Nosotros nos encontramos una tumba Una tumba indígena Yo no la quería abrir Pero, pero mis amigos me indujeron a eso ¿Cómo les explicara? Era un, era una momia Sí, un muerto Una momia abrió los ojos Estaba viva De su cuerpo salió algo Como un fantasma No sé qué decirle Eso fue lo que mató a mi amigo Ernesto El alma de esa momia Yo no quise decirles nada Parmenio, Parmenio Mire, será ese? Qué tipo tan raro Miren la ropa Parece que no se hubiera cambiado en siglos Jenny, por favor ¿Qué? Deja hablar bobadas ¿Amarú? ¿Amarú? Los estaba esperando Yo le dije que se quedara callado Y usted no me hizo caso ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Yo? Cobrar una platica buena y larga Porque me están ofreciendo un billete Que no lo voy a desperdiciar Usted no sabe en lo que se está metiendo Aún no entiende todas las consecuencias Después de lo que hicimos Usted sabe que cuando abrimos ese cajón Salió algo de esa momia Que debe estar aquí Por eso es que tenemos que dejarla en su sitio Por esas bobadas fue que el plan se nos fue al piso Nosotros somos los culpables de la muerte de Ernesto Ya, ya, hombre Y no podemos hacer nada Y no me voy a quedar aquí dándome golpes de pecho Por toda la vida, pues Tiene que meter ese cajón en ese hueco donde lo encontramos O si no, alguien va a morir Y cuando eso suceda Yo estaré lejos Muy lejos, viejito ¿Y qué va a hacer conmigo? Pues usted se labró su propio destino, maestro Usted me inculpó con esa llamada Y además ahora tiene más información de la que debía tener ¿Qué? ¿Me va a matar? No, ¿qué hubo? No, 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 no No, no es mejor que no venga hasta acá Yo le saco la caja a la esquina Ya la tengo preparada No, no, ¿sabe qué? Es mejor que la lleve usted Porque es que Todavía tengo negocitos muy Urgentes que terminar por acá, ¿ok? Bien, bien Ok, hasta luego Usted, maestro Me hace el favor y se me queda muy tranquilo aquí Ya vuelvo, no me demoro Tenemos muchas cositas Todavía que terminar No, no, el precio sube Claro que sube Es que hay que taparle la boca a Gonzalo Yo, eso no estaba en mis planes ¿Cómo que no es su culpa? Si usted se hubiera llevado ese cabrón esa tarde Nadie se hubiera enterado de nada Ah, sí Ah, bueno, si así están las cosas Usted no puede No quiere pagar el precio Que yo le estoy dando Entonces Yo mejor busco otro comprobador Por otra parte, ¿ok? Canaán fue condenado Por los sacerdotes de nuestra tribu A morir despierto ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Un pacto con el dios tigre Canaán quería ser inmortal Y para conseguirlo Estaba dispuesto a cobrar las vidas Que fueran necesarias No, no, esto es ridículo Pero cierto La única forma de evitar Que Canaán vuelva a la vida Es encerrándolo Mire Ahí fue donde vimos el símbolo Ahí fue donde vimos el símbolo Eso no lo habíamos visto ¿Qué es eso? La tapa del sepulcro El sello que mantenía a Canaán atrapado La tapa del fin MíO MíO ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Gonzalo? ¿Gonzalo? ¿Es usted ahí? Déjese ver ¿Gonzalo? ¿Es usted ahí? Sí, sí, sí Yo le pegué Eso fue una broma Pero yo estaba así Haciendo como medio Medio bobadas raras, hermano ¿Sabe qué? Gonzalo, a mí me van a dar una rara Por ese cajón Y yo de ahí le voy a participar a usted Pero déjese ver, Gonzalo ¡Gonzalo! Si me va a hacer algo Es mejor que se deje ver ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡No seas cobarde, Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¿Quién es aquí? Déjese ver ¿Quién está aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡Gonzalo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser para ti! ¡Yo me va a dar! ¡Gonzalo! ¡Al! ¡Aaah! 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 Por allá. ¿Qué está pasando? No podemos hacer nada por él. ¿Por qué? Canaan se lo ha llevado. Vamos. Vamos con él. ¿Qué está pasando? El alma de Canaan ha sido liberada. Tenemos que buscar a Gonzalo Tomás. No hay tiempo. Ahora solo nos queda atrapar al servidor de Canaan. Es la única forma de acabar con esto. No, Gonzalo está en peligro de muerte si no lo evitamos. Eso no es realmente lo importante. Si Canaan logra poseer el cuerpo que lo contiene, muchas vías inocentes se perderán. Debemos regresar el féretro al lugar donde se encontraba. No, señor. No, señor. Nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta que usted nos explique qué es lo que está pasando de verdad. El que rompió el sello está poseído por Canaan. Canaan actúa bajo sus órdenes. Él es quien ha cobrado esas vidas. ¿Por qué los mata? Necesita almas humanas para alimentar a Canaan. Para poseer su cuerpo y regresar a la vida. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Usted es nada. Canaan ahora debe enfrentar al guardián. A la persona que lo encerró en este suplicio hace 500 años. ¿Qué? No, pero ahí sí graves. ¿Por qué? ¿Por qué que lo enterró? Supuestamente no se murió hace como 500 años. Canaan sabe que estoy acá. Que he venido por él. ¿Usted qué está haciendo? Protegiéndolos. Arrodíllense. Solo ahí estarán seguros. No, 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 no. Esto es ridículo. ¿Por qué? Esta lucha no es suya. Lo que pase ahora aquí depende de mí. Acá. 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 Por el poder que dan los dios que lloramos, konntequilen, con la fuerza, que me ha prestado hoy. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Está despertando, mire. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tranquilo. Usted va a estar bien. Creo que va a estar bien. Los exámenes forenses del cuerpo de Parmenio concordaban con los que le fueron practicados a Ernesto. Las verdaderas causas de estas muertes continúan siendo un misterio para la comunidad médica. Lo que motivó estos ataques y por qué no han ocurrido más desde entonces aún no ha sido explicado. Para la policía, la momia es un objeto de una cultura en extinción. Su maldición meramente es una superstición primitiva. Parmenio y sus trabajadores descubrieron que hay un mundo más allá del nuestro, jamás visto, pero poderoso y tan real como la momia misma. Gonzalo apareció al otro día. Su relato esclareció muchas de nuestras dudas. Contó que Parmenio lo atacó para poder vender la momia. José, el que estaba poseído, tuvo que ser internado en una clínica. Su estado físico es realmente preocupante. Aún no sabemos si algún día se pueda recuperar de su traumática experiencia. Amaru, el chamán que nos acompañó en nuestra odisea, desapareció. Nos queda la duda de cuál fue su destino final. Sin embargo, es claro que se llevó con él el alma de Canamu. Hay cosas que se salen de toda explicación. Los símbolos de ese mundo representan fuerzas que no pueden ser doblegadas o coleccionadas. Misterios que por más que intentemos resolver, siempre van a ser indecinables. La verdadera maldición que cayó sobre los profanadores de tumbas fue una mala forma para comprender que existen poderes que no deberían ser perturbados. Que hay algunas cosas que es mejor dejar bajo tierra. Gracias por ver el video.